La comisaría local que nos va a dar alguna... Camilo Garín, muy buenos días, ¿cómo le va a su comisario? Sí, muy buenos días. ¿Cómo andamos? Bien, 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 tranquilo de la mañana. ¿Tenemos algún panorama informativo para brindarle a la audiencia? Comento, a partir del día viernes tuvimos un hecho de hurto, un hecho contra la propiedad, denunciado por el sindano Tetamanti y Massimiliano. Él es encargado ahí del comercio denominado la FAMOGAR, ubicado en Irigoyen y Asina. La FAMOGAR constata de dicho negocio la sustracción de 15 equipos de celulares, distintas marcas y modelos. Estos celulares estarían ubicados en una vitrina exhibidora, la cual los malvivientes aprovecharon la oportunidad de distracción de él para poder sustrarlos. Eso fue el viernes. El viernes, sí. Después ya día sábado tuvimos unas lesiones leves agravadas por violencia de género, donde un ciudadano mayor es aprehendido, cuando Instante Ante aborda una pica Renault Kangú, arrastra por cinta asfáltica desde la calle del Valle hacia del Valle y Echeverría, a su ex pareja, previo a mantener una discusión con ella. Ah, sí. Bueno, a raíz de esto el personal constata dicha acción y procede a la prevención de este ciudadano mayor, por la carácter que te mencionaba. Ya después, más tarde, tuvimos unas lesiones graves culposas, donde se registra una colisión en Arteide, Irigoyen y Chazain, entre una motocicleta conducida por un menor, quien es acompañado por otro menor. Y bueno, en el lugar se encuentra uno, o sea, el acompañante del menor, mientras chocan contra otro auto, que es un Ford K, que también se constata que era conducido por otro menor. Bueno, a raíz de esta colisión se producen lesiones de gravedad, lo que se da inicio a las actuaciones correspondientes. Ya día domingo, tuvimos una ampliación de un robo denunciado el 17 del 3 de 2016, carácter de robo denunciado por Perkin José. El hecho ese se dio, o ya lo que comentaba en su oportunidad, se dio en el parque industrial de acá de Cojo, por la sustracción de una eléctrica trifásica grande y demás elementos de construcción como de electricidad, ¿no? Sí. A raíz de la investigación que se llevó a cabo estos días, se logró en un domicilio hacer un allanamiento, donde se encontró un elemento que fue denunciado como sustraído, el cual es reconocido por el mencionado Perkin. Bueno, eso fue lo más importante que tuvimos durante...